Música Hey muy buenos a todos gente, yo soy Animesed, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Bleach Immortal Zone En esta ocasión chicos vamos a hablar de cositas que vienen al juego, cosas que se han filtrado estos días Vamos a recoger la información, vamos a hablar de ello, les voy a comentaros un poco mi opinión sobre estas cosas que se vienen a Bleach Inmortal Zone, pero antes de empezar con todos chicos, quería agradecer a Daechan y a Tiesto Loco por su ayuda con el Discord del canal A Tiesto porque me ayudó un montón a modificarlo en su día y hacerlo mucho mejor Y Daechan porque siempre está atenta a lo que va saliendo, va traduciendo cosas y adjuntando información nueva de temáticas interesantes Así que muchas gracias a los dos chicos, si queréis unirnos vosotros al Discord del canal, que sepáis que tenéis aquí en la descripción del vídeo Un enlace para uniros al Discord, dicho esto, comencemos con lo nuevo que viene a Bleach Immortal Zone En primer lugar chicos, aclararos que la información de lequeos de Bleach Immortal Zone que hay en nuestro servidor de Discord Originalmente aparece en el servidor de Bleach Immortal League, es el servidor en el cual comentan estas cosas Tom y su equipo, no sabemos bien de dónde sacan esta información, del bolsillo de Doraemon o qué Pero el caso es que en su servidor comentan cosas que saldrán al juego antes de que salgan Y nosotros cuando las publican ellos, las volcamos en nuestro servidor, las traducimos en español y las comentamos con vosotros De entrada tenemos nueva información chicos acerca del evento de verano, en su momento nos comentaron que saldrían personajes con skin de verano Pero no sabíamos si iban a ser skins o personajes aparte, ya sabemos que iban a ser personajes aparte Vamos a ver la información de estos personajes de verano que traen posible casa y posible afiliación Y también vamos a comentar posible casa, posible afiliación y habilidades de Sodeno, Shirayuki, Katana de Kuchiki y Rukia Bien, parte 2, según Val saldrá la semana que viene, duda porque faltan muchas cosas, no es seguro al 100% Esto chicos contará con los siguientes eventos mínimos, la información de, o sea el evento de verano Evento de inicio de sesión, chicos ahora estamos hablando de la campaña de verano, el evento de verano con qué va a contar Evento de inicio de sesión, Battle Royale, no hay detalles acerca de este modo de juego de Battle Royale Evento de intercambio, evento de invocación finalmente y regalos aleatorios como en navidad, aniversario, San Valentín y este tipo de cosas Esto tenemos de entrada con respecto al evento de verano, básicamente un login diario Vamos a tener Battle Royale, un modo de juego que a lo mejor puede ser similar a lo que vimos en Halloween con Rukia o la segunda etapa No lo sé, quizás sea distinto, una especie de modo de tres equipos contra equipos o algo así Evento de intercambio, evento de canjeo, esto quiere decir que habrá algún tipo de cosa, algún tipo de moneda en este evento de verano Con la cual pues al conseguirlas podemos conseguir cosas comprándolas en las tiendas Como por ejemplo en el tema este del aniversario teníamos las manzanas de caramelo En el tema de navidad teníamos las campanas, creo recordar, no me acuerdo bien que era Pero bueno, el caso es que había un ítem con el cual podíamos comprar en una tienda en concreto Y pues esto es lo que nos comentan, que habrá un evento de intercambio en el cual podemos comprar cosas con monedas del evento en cuestión Evento de invocación, que habrá pues a lo mejor yo que sé chicos, una ruleta, una cosa así de verano Con la cual podemos tirar para sacar diferentes objetos o fragmentos de personajes, cosas de estas Y regalos aleatorios como los hubo con los pactos de navidad, San Valentín y estas cosas Parte número 3, información sobre las unidades que van a salir de verano Que van a ser Matsumoto Rangiku, la mamasita de la décima división, la teniente Matsumoto Eichi Marugin de verano, SS, nos aclaran más adelante que quiere decir UR De momento que van a ser unidades UR, tanto Rangiku como Ichi Marugin Es decir, Rangiku, os la puedo mostrar un poquito, un diseño que hay de Bleach Brave Souls rápido Espero que no me censuren el vídeo por esto, porque si la imagen está un poco, es antigua Cuando no había tantas censuras en los juegos, entonces pues en Bleach Brave Souls existe esta Matsumoto Aquí no sé cómo la sacarán de verano, capaz saquen esta Matsumoto de verano Porque esta Matsumoto de verano está sacada directamente del anime de Bleach Si veis el capítulo de Bleach en el cual van a la playa, pues Matsumoto lleva ese bikini Pero seguramente no la saquen así por el hecho de que a lo mejor tienen problemas con censuras y demás Y tirerán por el camino de hacerse diseños propios, tanto de Matsumoto como de Gin Que no os puedo poner imagen porque no hay ningún Gin de verano en ningún juego de Bleach que yo conozca La parte 4, pues nos dice que su chino es malo, que no se lo tengamos en cuenta Y que nos ha tratado de traducir las cosas de la mejor forma posible, pero que sea de alguna coherencia Que tengamos en cuenta que él lo que ha hecho es sacar una información del chino ¿Así? 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 ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para, para, para! ¿Qué hace? 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 Para hablar inglés y seguramente pues hay alguna cosa que no sea del todo correcta Correcta, habilidades de Matsumoto Rangiku, probablemente sea un personaje tanque Y veremos a continuación la afiliación que nos comenta que puede ser personaje tanque fénix Es decir, al igual que sea el Aporro UR, por ejemplo, personaje de afiliación escudo Y de casa fénix pasiva, dice que aumenta la tasa de reducción de daño al ser atacante Si el HP de Matsumoto es menor que el HP del atacante reduce el daño recibido en un 40% Matsumoto obtiene una pila, una capa de energía Un nuevo recurso pasivo que comentaremos a continuación Cada vez que es golpeada por ataques básicos o de maestría Se acumula hasta 6 veces esta capa al parecer Y al final de la ronda Matsumoto consume todas las acumulaciones de energía Para recuperar 80 puntos de furia y un 5% de salud máxima por cada capa de energía que tenga Es decir, que puede funcionar muy bien con el santuario de Ulquiorra segunda etapa Que le va a amortiguar cada golpe que recibe Y ella después al final del turno va a recuperarse furia y va a recuperarse también vida En relación a las capas de energía que tenga La maestría inflige daño, luego reduce la tasa de reducción de daño a los objetivos en un 15% Por cierto, maestría se refiere a maestría y esquira a la esquira al combo del personaje Reduce daño a los objetivos en un 15% Y la probabilidad de bloqueo en un 30% En relación a su furia, a sus raids chicos Esto nos dice que mete daño en área golpeando a todos los objetivos Reduce un 10% el ataque durante dos rondas Activa moral durante dos rondas La moral es que aumenta la tasa de reducción del daño en un 15% Y al ser atacado por ataques básicos o por combos o por maestría skills Hay un 60% de probabilidad de reducir la ira, la furia del atacante en 200 puntos Lo cual está bastante interesante porque podéis rechazar la carga de las raids del adversario Con el arma despertada dice que nos pega en área igualmente Reduce el ataque a todos los objetivos en este caso en un 15% Sin despertar era un 10% Durante dos rondas y activa moral durante dos rondas también Y nos dice que disipa todas las desventajas propias Esto no se sabe si se refiere chicos a el tema de desventajas de Matsumoto Soro O las desventajas de todo nuestro equipo Aquí lo comenta también el amigo Tom Que dice que no sabe si significan las desventajas solamente a uno O a todos los miembros de nuestro equipo Como no me refiero solamente a las desventajas de Matsumoto Yo imagino que al ser un arma despertada Disipará a todos las desventajas y no solamente a uno Pero bueno, veremos cuando salga el personaje finalmente Qué skills y qué tipo de raids despertada nos trae Con respecto a la parte 5 dice conjuntos de habilidades de Ichimaru Gin Posiblemente atacante y posiblemente de la casa de los dragones verdes Este Gin Ichimaru de verano Que va a salir de calidad UR al igual que Matsumoto Rangiku Pasivo dice que mientras Gin está vivo Aumenta la tasa de daño y la tasa de bloqueo de la columna trasera Mientras su vida sea superior al 50% Su rage, su furia va a infligir un 30% de daño aumentado Y su tasa de daño y probabilidad de bloqueo van a aumentar aún más Habrá que ver chicos cuánta tasa de bloqueo aumenta este Ichimaru Gin Porque desde mi punto de vista la tasa de bloqueo es una estadística un poco absurda Para los personajes de la fila de atrás A ver, si aumenta mucha tasa de bloqueo pues a lo mejor está interesante Pero los personajes de la fila atrás están buildeados casi siempre Con guerrero crítico, guerrero la tristeza Con espíritus guerreros orientados a hacer el mayor daño posible a nuestro equipo adversario Y no suelen ir buildeados chicos con bloqueo los personajes de la fila de atrás De modo que este aumento de tasa de bloqueo para la fila atrás es un poco absurdo por parte de Ichimaru Gin Pero bueno, a lo mejor se puede aprovechar porque te puede bloquear alguna que otra vez más los personajes Y este tipo de cosas Pero tampoco es algo que considere yo muy interesante De todas formas seguramente sea muy buen striker Porque va a aumentar tasa de daño y tasa de bloqueo a los personajes Así que interesante Con respecto a la maestría skill de Ichimaru Gin al combo Dice que inflige daño a un enemigo Aumentando un 20% por cada 100 puntos de furia que tenga Ichimaru Gin Hasta un 120% de daño adicional Es decir, cuanto más furia tenga acumulada Gin Ichimaru Más fuerte va a pegar con el combo Y con respecto a la furia por parte de Ichimaru Gin de verano Tenemos que atacar la columna trasera La fila atrás Rollo pues por ejemplo el Kaname Tosen Lisa Yadomaru Vale 80% de probabilidad de reducir la furia en 200 puntos Y transfiere el 60% 120 puntos a la unidad con el ataque más alto Si tu objetivo tiene menos de 500 puntos de furia Después de la furia Tomará un 100% adicional de ataque de Ichimaru Gin O sea que va a hacerle más daño al objetivo Que tenga 500 puntos de furia O menos de 500 puntos de furia Tras atacar y va pues a molestar bastante la fila atrás del equipo adversario De modo que una furia bastante interesante Y la Ichimaru Gin chicos Sobre todo para llevarlo como Stiker Creo que va a ser una unidad que funcione muy pero que muy bien este Gin Ichimaru de verano Y con respecto a la furia despierta La rabia despierta Un nombre bastante un poco raro Con Matsumoto no lo llamo rabia despierta O si, no furia despierta Rabia despierta pone aquí Vale, pues si despertamos el arma Ichimaru Gin Pone que atacamos algo como una trasera El 80% también de probabilidad No aumenta la probabilidad de reducir la furia 200 puntos No aumentan los puntos de furia que reducimos según esto Y transferimos el 80% En este caso no el 60% 160 puntos de furia A la unidad con el ataque más alto Si el objetivo tiene menos de 500 puntos de furia Después la furia de Ichimaru Gin Tomará un 100% adicional del ataque de Gin Es decir, todavía pues al parecer esto no está del todo bien traducido Según nos comenta Tom Chan Y el caso es que aumentamos los puntos de furia Que transferimos al personaje con mayor ataque Eso es lo que aumenta el despertar del arma solamente Yo creo que habrá algo más Que seguramente cuando sale el personaje tendremos esto cambiado Porque me parece un despertar del arma Entonces bastante pobre el de Ichimaru Gin Pero en líneas generales me parece un personaje bastante interesante Ichimaru Gin, un personaje ofensivo muy interesante Sobre todo para llevarlo como striker en los equipos Y pasemos al punto 6 conjunto de habilidades de Mai Sodeno Shirayuki La katana de Kuchiki Rukia Probablemente tanque enfocado en congelación y suport Personaje interesante que yo creo que me voy a sacar al máximo UR al máximo está Sodeno Shirayuki Porque es lo que más he querido siempre en este juego Un tanque que pueda inmovilizar Que pueda congelar y estas cosas Me parece un rollo muy interesante de personaje Pasiva Aumenta la tasa de reducción de daño Cuando te atacan Hay un 25% de probabilidad de bloquear Todo el daño recibido Fijaos que mamada esto Es una fumada de porro por parte de Oasis Cada vez que Sodeno Shirayuki es atacada Agrega una pila De su desventaja Highlight pone aquí Probablemente sobre el atacante Se acumula hasta 4 veces Su rabia consume todas las pilas De su prejuicio Salve Cada acumulación aumenta La probabilidad de congelar Al objetivo de ataque en un 5% Bastante interesante la pasiva de Sodeno Shirayuki Me gusta, me gusta, me gusta bastante Y con respecto a la maestría esquila Al combo de Sodeno Shirayuki Tenemos que infligar daño Y un 10% del daño De HP máximo Hasta un 200% Del propio ataque de Sodeno Shirayuki Tiene un 50% de probabilidad de congelar Al objetivo durante un turno Bastante alta la probabilidad de congelar Durante un turno Bastante interesante La maestría esquila de Sodeno Shirayuki Va a hacer daño Y también tiene probabilidad De congelar Y bastante daño Para ser un tanque Ojo, cuidado Bastante daño Para ser un tanque Furia Rage de Sodeno Shirayuki Ataque en área a OE Golpeando a todos los enemigos Aplica escarcha al objetivo Durante dos rondas 20% de probabilidad de congelar Durante un turno Misma probabilidad de congelación Que con Toshiro Bankai Si no recuerdo mal La escarcha reduce el ataque De los objetivos En un 10% Al final de la ronda Repartimos un 6% En la vida máxima De los objetivos Como daño adicional Pero este 6% De la vida máxima No podrá superar El 120% Del ataque De Sodeno Shirayuki La rage con arma despertada La furia despierta Que dice aquí Es que Sodeno Shirayuki Ataca en área a OE Al igual que sin despertar A todos los objetivos Aplica escarcha Al objetivo Durante dos rondas Aumenta la probabilidad de congelación En un 5% Poniéndose en un 25% De probabilidad de congelar Al objetivo Durante un turno Tenemos una congelación Garantizada Es decir Siempre que tienen Sodeno Shirayuki La rage con arma despertada Congelará a un objetivo Lo cual me parece muy interesante Y un arma mamadísima Que pienso sacarme Cuando tenga oportunidad Restaura 100 puntos de furia De Sodeno Shirayuki Y por si fuera poco También se recupera 10 puntos de salud 10 puntos de su HP Así que bastante interesante El arma de Sodeno Shirayuki Chicos La escarcha Pues hace lo mismo Que con el arma Sin despertar Porque es el mismo efecto Chicos La escarcha Y con respecto A la arma despertada De Sodene Me parece muy interesante Y en líneas generales Un personaje Que puede aportar Mucho a los equipos Si es que realmente Va a ser un personaje tanque Puede ser muy interesante Ya que un tanque Con capacidad de inmovilizar Como esta Sonia Shirayuki Puede ser muy Pero que muy útil Para diferentes equipos Del juego Y aquí lo que nos especifican Ser hoy en el juego De Matsumoto Verano Gin Verano Y Sodeno Shirayuki Van a ser 3% De reducción De efecto Para Matsumoto Rangiku Verano Para el Chimaru Gin De verano Lo que nos va a aportar Con el ser Un aumento Del 4% Para el ataque De los personajes De afiliación A habilidades Es decir El personaje Es como Bastolorde Que tengan De afiliación La botita azul Y Sodeno Shirayuki Aumentará un 3% La tasa de sabotaje Más cosas nuevas Tenemos aquí abajo Chicos Que son En relación a los fragmentos Que se necesitarán Para sintetizar A Matsumoto Verano Yagi Nishimaru Verano Para Matsumoto Verano Al parecer va a ser Como con Ichigo Aniversario 30 fragmentos Para sintetizarla Me atrevería a decir Que a lo mejor Los darán gratis Esos 30 fragmentos De Matsumoto Y para Gin De verano Necesitaremos al igual Que con Aizen Aniversario 70 fragmentos Para sintetizarlo Chicos Y tenemos aquí Las especulaciones Orientadas a las afiliaciones Y las casas De los personajes Que yo coincido Bastante con ellas Para Matsumoto Verano Tenemos Fénix Y personaje defensivo Personaje tanque Para Gin De verano Tenemos personaje ofensivo Y personaje dragón verde Y para Sodeno Shirayuki Tenemos personaje tortuga Y personaje de afiliación tanque Lo cual pues coincido Yo bastante con Con esto Y aquí tenemos Información sobre lo que Aparecerá en el capítulo 26 Que abarcaremos Del modo historia Próximamente Esto es todo Por parte de la información Nueva sobre Bleach Inmortal Souls De personajes nuevos Y cositas Que van a venir En relación al evento De verano Y demás Dejarme un buen like Si os ha gustado El contenido Chicos Suscribiros Si no lo estáis Para apoyar Al canal Comentarme lo que queréis En la caja de comentarios Ya sabéis que podéis Contactarme en Twitter Decime por ejemplo RobaNMS Mira el equipo Que llevo para La arena En Bleach Inmortal Souls O mira lo que me ha tocado En Bleach Brave Souls O como equipo Azongri En Genshin Impact Yo estoy interactuando Con vosotros ahí En Instagram También en el Discord Del canal También tenéis los enlaces En la descripción Del vídeo Y en los directos Que hacemos También me podéis preguntar Lo que queráis Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego